¡Francisco! 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 Un enorme grupo de adolescentes de Roma estuvo con el Papa Francisco en el Vaticano. Acompañaron a la pequeña Amal, la marioneta gigante de una niña refugiada siria que está viajando desde Turquía hasta el Reino Unido para concienciar sobre la difícil situación de los refugiados en el mundo. Los niños participan en un proyecto de Cáritas para el Día Mundial del Migrante y del Refugiado del 26 de septiembre. La idea es ayudarles a promover la integración digna de migrantes y refugiados en sus nuevas comunidades. Lo hacen siguiendo los cuatro pasos que propone el Papa para responder a la migración, acoger, proteger, promover e integrar. Los jóvenes son de muchas partes de Roma. La idea del proyecto es convertir a las comunidades locales en actores clave del proceso de inclusión social.